Yo, Brokstar, productor del año Yo, yo, pasé de ser el niño extraño al productor del año Todo pasó tan rápido, yo, y ahora estamos aquí, Brokstar Yo, yo, pasé de ser el niño extraño al productor del año Claro que me hizo daño saltar los peldaños Volver a casa solo, borracho y sin un centavo Creer ser el pastor cuando era parte del rebaño Esto ya está funcionando, sale en la TV Este fan me está ayudando, también subió al tren No tengo muy en claro el norte, tampoco él Pero el camino se va armando y esto suena bien Aunque Victoria crezca y no siempre esté cerca Le prometí al nacer soñar y saltar cualquier cerca Propuestas en la mesa, tuve por doquier pa' No firmé por Warner, yo era un paso de Universal Primito en que estás muy lejos de la fiesta Busco llenar mi cesta y que la abuela esté contenta Que llegue lo que toque y que le toque al que no tenga Que tarde pero llegue que la muerte siempre se echa We are in need of men who will be men today We are in need of men who will be men today No, no, no me pregunten por eso We are in need of men today Tú estás de vuelta después de toda esa mierda Solo busco paz después de pasar la tormenta Querían que escupa rabia, que haga público ese tema Y yo sigo encerrado evitando que nos vean Quien me conoce sabe que yo esquivo el roce Así que guárdense el saludo si me ven pasar las doce No creen Dios pero sé que me protegen El talento es una trampa para aquel que lo posee Rompí las normas, alteré las reglas Soy más que un hitwander aunque eso pocos lo sepan Brokestar desde kid, kid yo no he problemas Pistas en CD, 20 mil por una firma Pero hasta eso la pizarra llena de deudas Insomnio y las pastillas pa' aliviar esta cabeza También conté mis céntimos, pensé en dejar el rap Pero nací pa' esto como Biggie, como Pac Ya, esto es Brokestar Ya, productor del año Ya, MC del año también Ya, todo pasó tan rápido Ya, 20, 23 Ya, que lo sienta Caleb Ya, 2, 15 Bro Siempre detrás de todo esto Ya, Colectivo 415 We are in need Of men who will be men today We are in need Of strong men today Lord, I want to need Men who shall Men who shall Yo to be in need To be in need La juventud Under You 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 Gracias.